¿Dónde? Sí, padre. Ese es ese, ese es el campanario. Ese es el fondo. La pintura salió de allá. Era una barda, hijo, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero, y chamato, ¿a qué está atrás? ¿A qué se refiere? ¿Mande? A ese gronamiento de las presas que todo el lodo enterró el pueblo. Oye, pero entonces se desbordó. Se desbordó y cubrió todo. Era el polvito que había. Sí, sí, sí. La cantidad de agua y la catástrofe de Amaralí. Con lodo. Con lodo. El polvo. La cantidad de agua y la catástrofe de Amaralí va a poder ir a la corta y la catástrofe de Amaralí. ¿De dónde? Gracias. Gracias. Y . No, salte poquito más para acá. Completa, más para acá, ahí. Esteban, ponte ahí o hazte un ladito. Ya. ¿Cuánto ahí estaban? Allá a la dirección Donde está el palo Sí Ya Está bien grande esta cosa ¿Eh? Volvió en 1930 Me mató en una sierra ¿Pero quién es el importante? ¿Quién es el barrio? ¿Quién es el barrio? ¿Quién es el barrio? ¿Quién es el barrio? ¿Y mi papá era del 30? Que edad tendría Que edad tendría 65 años Ustedes habían nacido ¿Qué edad te hizo? Te digo donde te pongas violeta Donde está esa parte blanquita Donde está limpio de nariz a gatito Ahí, ahí, ahí Ponte pues Ya Ahí como sale Porque no lo alcanzo a ver Quédate Otra Sale perrona Y aquí también sale bien perrona Ah, pero ahorita qué Ah, ¿cuál te gusta? Mira, de aquí y dale para la derecha No, pero es tan bonito El perro Pero sale bien cura la madera Ah, sí Pues sale una Si, mira este pobre mujer Se movió en 1930 De 65 años Realmente A ver a la madre El perro se me hizo esto El perro se me hizo esto No, 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 no Mira, mira El perro Ahora sí Ahora sí Aquí Tómanos una Tómanos una aquí Tómanos una aquí Las sierras de Michoacán Son policiadas por el gusto de la gata Entonces, pues se trata de proteger Volten para acá Van a salir todos Violeta Una, dos, y tres Ah, sí, en el resúbete Pónganse Sí ¿Quién es? Ahí va, hay otra foto Esteban Hay otra foto Grupo, vénganse Y nos vamos Una La caminata ¿Quién es?